Los emperadores de Japón, Akihito y Michiko, dieron la bienvenida a los reyes de España en una ceremonia solemne ofrecida en el Palacio Imperial de Tokio en la que pese al austero protocolo se pudieron observar gestos de cercanía y cariño. Los reyes de España fueron recibidos de forma muy cordial por los emperadores en la entrada del palacio donde tanto Felipe VI como la reina Leticia estrecharon la mano de sus anfitriones y saludaron además a la emperatriz Michiko con los dos besos tradicionales de España. En la ceremonia de bienvenida, Akihito y Michiko estuvieron además acompañados por el príncipe Naruhito y la princesa Masako en una de las escasas apariciones públicas de esta última. Los reyes y los emperadores mantuvieron después una reunión en el Salón de Estado antes de que Felipe VI y la reina Leticia se dirigiesen al Museo de la Ciencia Emergente y la Innovación Miraikan para continuar con el programa de su visita de Estado a Japón. Un viaje que se produce en un momento crucial para los intereses económicos españoles en relación con este país ante su próximo acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y las perspectivas que se abrirán tras el Brexit.